Creo yo que había esa sensación de que este partido se tenía que ganar como se gana y sobre todo por la parte externa porque creo yo que los jugadores tenían la experiencia ya de situaciones límites arrancamos porque estamos felices en Perú al minuto 88 nos devolvió nuevamente la posibilidad de poder seguir en carrera para ir al mundial y hoy día hablamos con los expertos Así es Choquita, estamos con Richard de la Piedra y José Carlos Arbulú Bienvenidos chicos Bien, señores, por favor Richard, tú estuviste también ahí, cuéntanos primero para arrancar tus impresiones del partido de anoche ¿Cómo están? Buenos días a todos La verdad contento, ¿no? Porque llegamos al partido con muchas más dudas que certezas En lo futbolístico Perú hasta aquí no había ganado ningún partido Veníamos con una racha de 12 partidos oficiales Oficiales sin ganar, contando desde el rechaje con Australia Pero más allá de los resultados En la generación del fútbol Perú tenía poca inteligencia para generar Dos goles en ocho partidos de eliminatoria era el ejercicio numérico que te reflejaba el mal momento de Perú Cuando no hay inteligencia o no te salen las ideas para generar fútbol, ¿no? Porque el rival hace lo suyo Había que poner lo otro El corazón, ¿no? Como se hizo contra Colombia Disputar cada balón No dar por perdido ninguna pelota Meter la intensidad al partido Rebeldía Y Perú hizo lo propio Y mira, en dos partidos en Lima Perú le ha hecho partidos complicados A Colombia y Uruguay Que hace dos meses eran candidatos a llevárselo A llevárselo A llevárselo Claro, que cuando nos decían Vamos a ir contra ellos Ya fue Señor José Carlos Albulú Oso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Choca? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Por favor, tus impresiones Sí, un poco lo que mencionaba Richard Cuando no había esa generación Esa elaboración que necesitaba Perú En partidos anteriores Creo yo que había esa sensación De que este partido se tenía que ganar como sea Y sobre todo por la parte externa Porque creo yo que los jugadores Tenían la experiencia ya de situaciones límites como esta Tenemos jugadores que ya tienen Dos, tres eliminatorias encima Y saben cómo afrontar estos partidos Pero creo que lo que más demostró ayer Perú Fue orden Y no ese ganar como sea, ¿no? Sí, había Y lo decía Fosati en la conferencia, ¿no? Primero orden Y después entrega ¿No? Conjugas esas dos cosas Y te puede salir un partido Con Colombia-Perú Mereció mejor suerte La diferencia es que Colombia Tenía muchas más armas ofensivas Que esta Uruguay Y con Colombia hubo Una jugada clave Que fue la desconcentración En el momento de los cambios En el balón detenido Y por lo menos empata el partido Y miren que si analizamos un poco El funcionamiento Debe ser el partido que No recuerdo otro partido De nivel de eliminatoria Donde Galese Prácticamente pasó Desapercibido Eso Él ha estado tranquilo Esta vez no ha sido santo Sí Porque no ha tenido que salvar Tanto milagro Pero en realidad El equipo en general Lo ha dejado Un poco más tranquilo En este partido ¿Cierto? Sí Mira Valverde tuvo un remate Que pasó cerca En el primer tiempo La iniciativa la tomó Uruguay Como era evidente Y era lógico hasta cierto punto Pero después en el complemento Perú hizo un partido distinto Ahora uno ve la tabla Y dice bueno Estás a cinco puntos Todavía estás lejos Pero si analizamos Las primeras ruedas De Gareca En rumbo a Rusia Y rumbo a Qatar Perú arrancó mal Perú La eliminatoria anterior Colombia vino a Lima Nos ganó 3 a 0 Y estábamos últimos En la eliminatoria Y después vino la racha Anímica fundamentalmente Que es cuando el equipo Recobra la confianza Y dice bueno Ahora somos capaces De revertir la situación Y esperamos que eso suceda Chicos ¿Y qué opinan de Calens? Por ejemplo Que ha sido muy criticado Y lo que sabemos también Que él no ha estado jugando En la posición Donde tendría que estar ¿No? Sí Yo creo que Calens Fue el más sacrificado En este partido Definitivamente Pero también resalto La predisposición Del jugador Para desconocer Esta posición Pero aún así Enfrentarla Y jugar el partido Que hizo No estuvo bien En lo ofensivo Porque inclusive Hubo una jugada Que comentaba Antes de entrar al set En la que le queda Para entrar al área Y no sabía Qué decisión tomar No sabía Si meter el centro O encarar Esa la individual Finalmente termina Trasavillando Cayendo Pero era eso ¿No? Fue el sacrificado De este partido Creo yo Creo que muchas personas Tal vez no entienden eso ¿No? Porque es que es complicado Jugar en una posición Que no es la tuya Exacto Y sobre todo Más allá Que desconozcas la posición Hay que ver La característica Del jugador Hay muchos jugadores De la selección Le dicen Ponte de arquero Y se anda Pone de arquero Por entrega El tema El tema es la característica Calens No es un jugador Que en característica Te pueda resolver Ofensivamente Y con mayor razón Pegado a la banda Porque ahí necesitas Otros argumentos Exacto Y justo más adelante Vamos a ir hablando De las alineaciones Y de verdad De las posiciones Que normalmente Ahora están cambiando Para cada uno de los partidos Pero ayer En los 88 minutos Miguel Araujo Mete este gol Así que vamos a recordar Un poquito este momento Que hizo vibrar Al Perú Si soñé esto En principio Muy contento Agradecido Con Dios Pero más contento Por el esfuerzo Que hizo Que hizo el grupo Creo que plasmamos Todo lo que trabajamos Durante la semana Y me voy más emocionado Por eso Que por el gol En la línea de tres La verdad Esto es del entreno Más que todo Creo que el apoyo Que el mismo Kaiser Ser el mismo Abraham Que le tocó ahora Kalens El mismo Aldo Nos apoyamos mutuamente Creo que crecemos De eso se trata De crecer De apoyar De aprender Yo creo que sigo aprendiendo Por ahí Con los consejos Que me da el Kaiser Con los consejos Que me da Aldo Así que esto Esto es de todos Creo que hicimos Un gran trabajo En la parte de atrás Pero arriba también Lo que corrimos Lo que metimos Lo que jugamos Es la verdad Para aplaudir Los últimos Diez, quince minutos Que lo viví Dentro del campo Escuché A toda una hinchada Apoyarnos A full Y creo que eso También Te motiva Creo que te da Ese empujoncito Para Para lo que sea Para ese Para ese correr Para ese meter Para ese empujar Y creo que Decirle simplemente Gracias Bueno chicos ¿Qué opinan Del héroe Literal De la noche Miguel Araujo Sorprendió a todos Yo estuve en el estadio Y fue súper emocionante Porque han habido Varias oportunidades De gol Pero ya el gol De Araujo Fue lo que Lo que nos dio Esa esperanza Nuevamente ¿No? ¿Qué opinan De sus declaraciones? Sí Yo creo que el gol De Araujo Llegó un momento Preciso Es una jugada Que es más Él fuerza Luego de un córner El remate De él Es rechazado Por Nantes Y luego de esa jugada Viene el centro De Quispe Y lo que comentábamos Hace un momento ¿No? El cabezazo Es tan cerca Que la reacción De Rochette No es buena Cerca y fuerte ¿No? Porque es un cabezazo Después del centro De Quispe Araujo Para mí Fue el mejor partido ¿No? Algo tiene Perú Esa línea de tres Es impecable Y mira Que ayer salió Callens Para tirarse a la banda Y estuvo Abraham Y la verdad Es que el funcionamiento Defensivo Cuando se analizó El Perú-Colombia Creo que mucha gente Analizó el partido De acuerdo al resultado Y quedó la Sensación Que Perú No hizo un buen partido Contra Colombia Y Perú hizo el mejor partido De la eliminatoria En muchísimo tiempo Contra Colombia Perú le cerró espacios A una selección Que había jugado Apenas unas semanas La final de la Copa América Y Colombia Te arrollaba Ofensivamente Con todas las armas Con Díaz Con Borja Si va de nueve Con James Que estaba en un gran momento Con los laterales Que tienen mucha ofensiva Y Perú le cerró los espacios Colombia empata en Lima Porque Colombia Le empata a Perú en Lima Y le gana a Argentina En Barranquilla A los pocos días Entonces creo que la gente Creo que muchas personas No midieron la actuación De Perú Porque la catalogaron Y la analizaron De acuerdo al empate Y claro El empate nos quedó Un sin sabor Porque Perú Marca el 1-0 Y cuando vienen los cambios Por la lesión de Calens Es porque Fosati quiere hacer los cambios En simultáneo Para no desperdiciar Una ventana Y ahí viene la desconcentración Y viene el gol El gol de Colombia Ayer antes del partido Yo decía en broma Conversando en el estadio Decía Que Perú Si va a marcar Que lo marque Después de los 40 El segundo tiempo Porque el rival Tiene menos chances De reaccionar Cuando estás al límite En cuanto al tiempo Final del partido Y eso ocurrió Pero ya a los 88 Estábamos ajustando Ya Claro O sea ya Se esperaban hasta el último Que creo que Es típica de nosotros Ahora La caída Justo En el momento del gol Cuéntame De Abraham De Abraham Justo Que estábamos conversando De él Mira Perú Perú tiene una fortaleza Hasta aquí Yo hablaba de la generación Y decía La poca inteligencia En la generación Y me refiero a la poca inteligencia Porque hay mucha ansiedad Cuando Perú tiene la pelota Cuando quiere asociarse Hay mucha presión Y Y Si algo tenía Perú Es que en el balón detenido Ofensivamente Somos un equipo fuerte Si No Somos buenos En el juego aéreo Tenemos jugadores Como Zambrano Como Callens Que van bien al juego aéreo Y un poco Perú apela también A esa A esa pelota parada Si Si ofensiva Y el gol viene de eso Es una contra de Perú Un pase largo de Peña Se gana un córner Que estaba perdido Viene el tiro de esquina Y Perú Cuando la pelota rebota Perú vuelve a controlar el esférico ¡Suscríbete!